hola que tal mi gente como están bienvenidos sean todos a este su canal revolution games amigos aquí tenemos un juego que por ahí estaba viendo estuve viendo unos unos vídeos vamos este se puede decir gameplays y bueno me gustó me gustó este juego se llama the query así como está aquí de query este bueno no se pronuncia si verdad es en que mi inglés es por malo pero mi gente se mira muy bueno el juego y vamos a darle vamos a darle no saber si se puede juntar jugar con el mando y sí porque bueno anteriormente había unos juegos que no se podían verdad la política de privacidad aquí tiene un montón de garantía limitada el software y todo eso bien por aquí vemos que tenemos una partida modo película manada cooperativo local extraño pero interesante y cuenta de 2k bueno yo lo voy a dar ahí esté en en nueva partida vamos a ver en una partida a ver qué tal está a ver qué es lo que nos por ahí tengo aquí me veo el volumen porque no traiga música que pueda darme y en saben que youtube es un poco esté estricto con las normas de lo que son la música pero mi gente andamos un poquito ahí qué y molestamos un poco ahí la gripa no sé esperemos que no sea nada grave y bueno vamos a ver veo un poquito de lag mi gente no moví gráficos no moví nada para ver qué cómo funciona ya en caso de que haya ahí en caso de que haya algún este algún asunto acerca de lo que es este a ver permítanme ya que si en el juego requerimos este bajar los los gráficos o algo o no lo haremos por aquí estoy viendo que si se la guía un poco verdad porque los gráficos son con este son buenos por ahí la musiquita que tiene mi gente espero que no se esté oyendo mucho porque es una musiquita que tal vez ponga tenga copy y ya saben cómo es ya saben lo que les estaba explicando de youtube la intro es similar al inicio de una película vamos aquí un carro que va ahí y no sabemos qué personajes vayan 24 de junio laura 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 no perdón creo que no están escuchando aquí es un evento de tiempo rápido esto te servirá de ayuda para en el momento oportuno perdón es que te digo que ya no sabe uno en qué momento subir el volumen puede ser peligroso si no te fijas bien en lo que te rodea si te distraís aunque sea un momento podrías acabar muy mal tú decides el camino que quieres ir pero podrías encontrar obstáculos en el camino cuidado al vuelo cielo yo no me he comido el bache y si ha sido el bache el que se ha puesto en medio vaya esa es la medalla de oro de las excusas gracias impresionante bueno hasta aquí mi gente veo que se ve muy bien en los gráficos esperemos que no se nos trabe por ahí no se nos lague eso no te hace ser menos hombre si colón no se hubiera perdido no habría acabado aquí ni existirían los estados unidos de américa nada de perritos calientes ni tartas de manzana colón nunca llegó a norteamérica que dices aún creía que estaba en asia en serio otro tío que no quiso reconocer que se perdió bueno es un tío que tiene un día en el calendario chúpate esa por favor quiero llegar antes de que ponga los ojos tan en blanco que me quede ciega estoy en ello estoy en ello ¿había algún mapa en el panfleto? no solo unos críos falsos alrededor de una hoguera más falsa ya veo todo bien todo bien oye atento a la carretera lo que se ve ahí una mujer se trata de tomar decisiones rápido mi gente aquí hay que activar o sea mover mover de acuerdo te dice pero en ese instante es muy demasiado rápido por ahí es como que vamos creando la película sí bueno aún sigo entera joder ¿qué era eso? ¿un oso? ¿qué? no, no Max no era un oso ¿qué era? parecía una persona ¿una persona? ¿y la hemos atropellado? no lo sé nos ha faltado poco muy poco pero puede que no no lo sé este juego mi gente tiene un peso de como de 30 gigas está pesado vean los gráficos que tiene se ven bien a pesar de que lo estoy corriendo con la 580 se ve bien debería ver los daños antes de volver a arrancarlo me pasas la caja de herramientas el maletero sí, sí, claro como de esas películas que se pierden en el bosque y hay un asesino no sé pero ahí vimos como un fantasma que se apareció vean aquí me dice ¿qué puedo ver? puedo caminar de hecho no está tan mal mi madre me va a matar aquí ¿cordes? ¿currumped? a patrampico lo ? ¿corda? 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 o de lo más ¿corda? Como que el movimiento es un poco extraño Pues mira, no se ni que dice ahí No supimos que dice Bueno, al menos yo no lo supe Pero lo que si es que no se lo ha dicho No se lo ha dicho su hermano Su hermano o su novio Realmente no se ni que sea Imagino que es su novio Ya vimos como que algo les está echando Movimiento es un poco extraño El movimiento Ya se vio una persona ahí Desafiante, obediente, desafiante ¿Qué? Oye, tú no me mandas No quiero que te vayas sola por ahí Perdona Qué mal asomado Ya, más te vale Kari, lo siento Necesito concentrarme un minuto, ¿vale? Está bien, sí Creo que hay alguien allí abajo ¿El qué? Podría estar herido Iré a comprobarlo No asusten, no asusten Veo que se laggea un poquito Mi gente Como si habría que bajar un poco más Lo que es los gráficos Es Osterhazum Osterhazum ¿Quién pasó yo atrás? Sigue alguien Lo que pasa es que se va a perder esta mujer ¿Se perdió? ¿Estás aliás? ¿El que estás? Si va a perder esta mujer ¿Ahí está? Si va a perder esta mujer ¿Sí? ¿Esta? ¡Esta es la mujer Espero que no se haya perdido, pero... Agáchate... Ese hombre no tiene que actuar rápido, gente. Para poder hacer que el personaje brinque o se agache. Ya no está Max. Qué es? Como un ente. Qué era eso? Al coche. Ya lo tengo. No sé, no sé. Vale. ¿Lo has visto? Pero he oído algo. Vayámonos de aquí. Está emocionante, gente. El juego. Dijiste que lo habías comprobado. Lo hice y todo funcionaba. Cariño, sé que estás inquieta, pero tienes que calmarte. No estoy inquieta, Max. Estoy atacada. Venga, seguro que era solo un animal. No era un animal. Lo has visto. Era una mujer. Laura, no estás poniendo de tu parte. Genial. Vamos allá. Todo bien. Bueno, ahora ya veo que ya se atrasó la voz aquí, gente. Ya veo que se atrasó la voz. Lo intento, lo intento. Ahora la voz se atrasó a mi gente. Bueno, hoy uno va a averiguar el juego. Estamos bien. Aquí dentro estamos a salvo. Todo irá bien. No. Por tu madre. Dios. El corazón me ha explotado. Baje la ventanilla. Hola, gente. ¿Qué tal le va? ¿Hay alguien herido? Estamos bien. Un poco nerviosos. Bueno, se acomoda la voz. ¿Quién me cuenta lo que ha pasado aquí? Sí. Pues algo apareció delante del coche y para no atropellarlo dimos un volantazo y aquí estamos. Algo apareció. No entiendes. Que sea honesta. Lo siento. Estaba muy oscuro y pasó muy deprisa. Y la persona ya no. Persona. ¿Atropellaron a alguien? No, Dios, no. Claro que no. Bueno, en fin. Que creo que no. No lo sé. No lo sé. Señor. No apague el motor. Señor. El policía parece nervioso. ¿Qué más aterrador de la historia? Es que es mi primer poli. ¿Qué? ¿En serio? Sí. No soy una delincuente. Ok. ¿Quieren ustedes explicarme qué demonios están haciendo paseando por aquí en plena noche? Vamos al campamento, Hackett's Quarry. Somos los nuevos monitores. Se han adelantado. Claro, lo sabemos. Pero queríamos venir antes y explorar. Hemos llamado para avisar que veníamos. Y para ser sinceros, exageré mi sentido de la orientación y nos hemos perdido. No podrán llegar a Hackett's Quarry. Esta noche no. El motel Harbinger está cerca y pueden pasar allí la noche, ¿vale? Creo que nos ceñiremos al plan original. Es que nos espera el señor Hackett. Lo hemos llamado. No, señora. Van a ir ustedes al motel Harbinger. ¿Me ha entendido? Con todo el respeto, ¿por qué no podemos ir a Hackett's Quarry? Porque yo les he dicho que vayan al motel. Pero no entiendo qué problema hay con... Señora, baje del coche, por favor. ¿Qué? ¿Por qué? Agente, no ha hecho nada. Señora, si es tan amable de salir del coche, le indicaré la ruta en ese mapa que tiene ahí. Ah, vale. Por supuesto. Chico, quédate en el coche. Vale, vale. Ya está. Muy bien. A ver... Si nosotros... Estamos aquí... El motel Harbinger... Está aquí. Ya, ¿y dónde decía que está Hackett's Quarry? Bueno. No tengo ninguna duda de que en el motel Harbinger os lo indicarán... Por la mañana. Vale. Bueno, definitivamente lleva trama de película, mi gente, este juego. Ya sería mucho que fuera un intro. Hasta aquí, creo que... Creo que ha de continuar así todo el juego. Es de esos juegos que vas viendo la trama de la película. ¿Por qué se queda sentado ahí? Gracias por tu ayuda. ¿Y eso a qué viene? A que estabas temblando como una hoja y podrías haberme ayudado. Es que tú parecías gustarle más. Bueno, ya. Como a todos. En fin, volvamos a ponernos en camino. Por una noche ya hemos tenido bastantes encuentros en el bosque. Exacto. ¿Dónde está el motel? A ver, estamos aquí. Y el motel aquí. Vale. Pero iremos aquí. ¿Qué hay ahí? Hackett's Quarry. ¿Cómo has logrado...? Bueno, le he hecho caer en mi trampa. Muy hábil. ¿No crees que deberíamos ir al motel y hacerle caso? Seguro que quiere seguir el consejo de un poli tan raro que nos ha dicho en medio de este bosque tan chungo que vayamos a un hotel tan chungo. No, así suena mal. Vámonos, ¿vale? Lo suponía. ¿Señora? Te juro que si me hubiera llamado señora una vez más, le habría metido la placa por el culo. Pero yo tengo pinta de señora. Si aún me quedan 20 años para serlo. ¿Qué? Eh, eso es discutible. Cuidado. A mí me van las señoras. Venga, dejémoslo. Bien, y ahí va el juego, mi gente. Un juego en el cual tenemos que ir haciendo la historia. Y bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si van al hotel. El campamento de verano Hatsquare y no se fueron al... Esto es una puta broma, aquí no hay nadie, hemos venido hasta aquí para nada. Max, echamos un vistazo antes de sacar conclusiones. ¿Hablaste con el señor Hackett o solo le dejaste un mensaje? ¿Y eso qué más da? Pues no lo sé, tú dirás. ¿Hola? No revisará el buzón de voz. ¿Y cómo iba yo a saberlo? Además, claramente hay alguien aquí. Puede o es un coche abandonado y estamos perdiendo el tiempo. Max, no seas capullo. Que voy al coche. Max, vamos. Max, no seas capullo. No seas capullo. A ver, no sé qué quiere decir con eso. ¿Hay alguien? No seas capullo. No se ve en la parte de adentro, no se ve nada. Se ve que hay una entrada. Este es un poco difícil de mover. Es que no mover la linterna y con otra vamos a ser personaje. No hay. Vamos a entrar. Este es un poco difícil de ver. Vamos a estar. Hay que brillar algo. Guay, lo que no te mata te hace más fuerte. Gracias por ver el video. ¿Qué es? ¿Niño? Ahora vuelvo. Voy ya por ayuda. ¡Max! ¡Max, ven aquí! ¿Qué pasa? Hay alguien en el búnker. Creo que está atrapado. ¿Atrapado? ¿Es el señor Hacker? No lo sé. Trae herramientas para romper el candado. ¡Hey! He vuelto. Te vamos a sacar de ahí. ¿Qué es eso? ¿Has dicho herramientas? ¿Por qué no has traído? ¿Hay alguien ahí? No veo a nadie. ¿Qué? No, mira. Que sí, que miro. A ver. Antes... Antes había alguien ahí. Vale. Vale, pues... Martillo. Martillo. ¿Segura? Harás mucho ruido. Pero hay alguien ahí. ¡Uf! ¡Mucho, mucho ruido! ¿Te ayudo? Sí. Esto está... Esto está... Está divertido de uno... ¿Cómo se llama? Está de suspenso. ¿Qué es lo que está ahí adentro? ¿Hola? Es como esas películas tipo... Camino hacia el terror. Tipo Camino hacia el terror, algo así. Cuidado. Ian. aunque lo tienen amarrado yo creo que si es como caminos al terror de que son carnívoros que esto es un esqueleto humano oye podría ser una zarigüella no allí había alguien lo juro oye llevamos una mala noche vale vámonos al motel y volveremos mañana por la mañana para comprobar que todo esté bien mira seguro que estás agotada yo lo estoy creo que imaginaba que fue y la yugular no puede ser no va a poder ahhh se lo llevo ahhh me atraparon ehhh no hombre eso está emocionante es el esto es un no tiene pinta de ser el motel harbinger es como esas películas está está emocionante mi gente está este juego está muy bueno ya saben mi gente por ahí va a estar este por ahí va a estar la información en comentario fijado para que ustedes puedan puedan este puedan este obtener obtener este juegazo que es como una película no sé cuánto dure ha de tener este a durar mucho o sea no sé cuántas horas sean de juego porque son 30 gigas y bueno se llama de cuero y espero que les guste mi gente espero que lo disfruten por ahí está para que ustedes lo puedan tener y hasta pronto bye y y y y y y y